Mi corazón llora y tu amor me abandonó Mi corazón llora y tu amor me abandonó Vamos, primo Lloro, lloro, por ella lloro, lloro Por ella lloro, lloro, por ella lloro Vamos, cachorro Lloro, lloro, por ella lloro, lloro Por ella lloro, lloro, por ella lloro Otra vez Hazte una letrilla de esas tuyas, venga que da tiempo y todo ¿Dónde estabas? Y mira qué bonita estás Ay Siento que nuestro amor se aleja Y mi alma se lamenta Y ahora Que la distancia parte No venga arrepentida Que estoy a punto aparte Me acostumbro a dormir contigo Lo contito en tu cama Verte por la casa andando Por la casa tú descalza Que me miren tus ojos verdes Que me miren a la cara Eso es lo único que pío Yo la vida no pío más nada Y no niego Que siento quiero acariciarte pero no te tengo Que desde que no te tengo mi vida aún lamento Y me dedico a escribir canciones